Próximamente, en septiembre 20, 21 y 22, tendremos el cuarto curso internacional de excelencia en el manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles, cursos que se iniciaron con el apoyo de profesores de la Universidad de Harvard y que este año va a tener como invitados especiales a una serie de expertos europeos, principalmente españoles, que nos contarán cómo se está manejando el tema de enfermedades cardiovasculares, de algunas enfermedades pulmonares y del ataque cerebrovascular en Europa. Queremos invitarlos para que se inscriban y no pierdan esta estupenda oportunidad de conocer las mejores experiencias del mundo en el manejo de las crónicas.